Bueno, pues yo no soy la que está cantando, ya, empezamos con estar lejos de ti. Ok, pero no mueves durante, ya, no mueves. ¿Yo? Ya. Ay, que te encuentras solita muy lejos de mí. No sabes cuánto te extraño y sufro por ti. Cuando te tuve cerca de mi vida, nunca me imaginé que te quería. Tú sabes cuántos amores dejé por ahí. Pero de todos juntos me acuerdo de ti. No llores corazón, no me hagas padecer, que falta mucho tiempo para volver. Música Ay, que te encuentras solita muy lejos de mí. No sabes cuánto te extraño y sufro por ti. Cuando te tuve cerca de mi vida. Nunca me imaginé que te quería. Tú sabes cuántos amores dejé por ahí. Pero de todos juntos me acuerdo de ti. No llores corazón, no llores corazón, no me hagas padecer, que falta mucho tiempo para volver. Por fin. Por fin. Música Por fin, y ahora soy feliz, por fin he realizado el amor, soñado en mi corazón. Será como una bendición, calmaste tú mis penas, era una condena como una maldición. Y ahora, si acaba mi sufrir, mi alma ha vuelto a ser feliz, por fin. Y ahora soy feliz, por fin he realizado el amor, soñado en mi corazón. Y ahora, si acaba mi sufrir, mi alma ha vuelto a ser feliz, por fin. Y ahora soy feliz, por fin he realizado el amor, soñado en mi corazón. En mi corazón. En mi corazón. Tan lejos de ti No voy a vivir Tan lejos de ti Me voy a morir En esta taberna tan llena de copas queriendo olvidar Pero ni las copas, señor, te venerán Que me hacen olvidar Me salgo a la calle Buscando un consuelo Buscando un amor Pero es imposible Mi queso que seca Te mató el dolor Ni quiero buscarte Ni espero que lo hagas ¿Puedo ya para qué? Se acabó rogar Se mató tu la vida Se acabó mi amor Si acaso mis ojos Quien no de tristeza Pudiera Murir Pero es que en mi vida Yo nunca he llorado Por ninguna voz Por ninguna voz Ya que es imposible Dejaré de quererte Si yo te bebero Sírvame otra copa Me quiero olvidar Me salgo a la calle Buscando un consuelo Buscando un amor Pero es imposible Mi queso que seca Que mató el dolor Ni quiero buscarte Ni espero que lo hagas Pues ya para qué Pues ya para qué Se acabó rogarse Por ninguna voz Por ninguna voz Ya que es imposible Dejaré de quererte Que yo te beberá Sírvame otra copa Sírvame otra copa Te quiero olvidar Ya que es imposible Ya ¿Ya? ¿Ya? Mira, cortesos males A lo bien te hará ansiedad Que te fastigan Oye, yo te dolazo Cuanto por tu desprecio Que me castigan Cuando el escarchapín de tu dolor Cuando ya estás cansada de llorar Tengo un corazón para quererte El nido donde tú puedas vivir Blanco vivo donde tú la guardas No existes abandono de mujer Y yo te sabía querer Y yo te sabía adorar Yo te repalpito Todo tu ser Cuando el escarchapín de tu dolor Cuando ya estás cansada de llorar Tengo un corazón para quererte El nido donde tú puedas vivir Blanco vivo donde tú la guardas No existes abandono de mujer Y yo te sabía querer Y yo te sabía adorar Y yo te repalpito Todo tu ser Palabra de mujer 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 Palabras de mujer, que yo escuché, cerca de ti, junto a de mí, tan quedó como no. Los quiero repetir, para que tú, si igual que ayer, las digas yo, Dios santo, palabras de mujer, aunque no quieras tú, ni quiero yo, no quiso yo. De la eternidad te seguirá mi amor, en tu sombra eres perguma y en tu inspiración. Junto a ti estaré también en el dolor, aunque no quieras tú, ni quiero yo, no quiso yo. De la eternidad te seguirá mi amor, en tus besos me hallarás que llene el agua y el sol, que no quieras tú, ni quiero yo. Aunque no quieras tú, ni quiero yo. Aunque no quieras tú, ni quiero yo. Aunque no quieras tú, ni quiero yo, no quiso yo. De la eternidad te seguirá mi amor, en tus besos me hallarás que llene el agua y el sol, que no quieras tú, ni quiero yo. De la eternidad te seguirá mi amor, en tus besos me hallarás que llene el agua y el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!